Desde Sangal Alto vengo, desde Sangal Alto vengo Carrerita de ratón, carrerita de ratón Para que me des tu chicha, para que me des tu chicha Del urpito del rincón, del urpito del rincón Hoy día yo he venido, hoy día yo he venido De mi tierra de Sangal, de mi tierra de Sangal A mi vecino guaytorco, a mi vecino guaytorco A cantar su carnaval, a cantar su carnaval Que bonito que es guaytorco, que bonito que es guaytorco Vecinos con mi Sangal, vecinos con mi Sangal En tiempo de carnavales, en tiempo de carnavales Nunca se han tratado mal, nunca se han tratado mal Que bonito es guaytorco, que bonito es guaytorco Eres todo para mí, eres todo para mí El día que yo me muera, el día que yo me muera Que me sepulten aquí, que me sepulten aquí Todos los sapitos canta, todos los sapitos canta Cuando cae el aguacero, cuando cae el aguacero Es mi tierra de guaytorco, es mi tierra de guaytorco Mi tierra que tanto quiero, mi tierra que tanto quiero Que bonito que es guaytorco, que bonito que es guaytorco Que hinchazas que paraban, que hinchazas que paraban En la noche carnaval, en la noche carnaval Que tropasas que llegaban, que tropasas que llegaban Cada año ya se pierde nuestro lindo carnaval Las costumbres que tenían, ahora ya no es igual Cada año ya se pierde nuestro lindo carnaval Las costumbres que tenían, ahora ya no es igual Ahora en este concurso lo queremos revivir Cantando los carnavales y no dejarlo morir Ahora en este concurso lo queremos revivir Cantando los carnavales y no dejarlo morir Gracias 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 Gracias